hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal espero que se me encuentre muy bien que les esté yendo muy bien en el día que estén jugando tranquilamente que se estén divirtiendo que me le vaya bien en todo lo que estén haciendo en su día que es lo importante que estén bien de salud como siempre aquí el visto bueno el tito destro comentando bueno espero que les encanta mi contenido como siempre muchas gracias porque llamó a los 73 mil suscriptores el día de hoy si te puedes suscribir por lo menos que hay más de seis suscriptores el día de hoy si eres nuevo algo por el estilo pues me gustaría me encantará que lo hicieras comparte like favoritos y recuerda que estamos haciendo un sorteo de pasos de batalla de apex la misma y lo único que tienes que estar haciendo en lo que es el vídeo es compartir el vídeo comentar estar suscrito y darle tu poderoso me gusta bueno en fin los sorteos se darán el día 25 de mayo ya para que lo sepan ok bueno primero vamos al enfoque vamos a hablar sobre las leyendas pero vamos a hablar sobre algo que mucha gente este me está pidiendo hay muchas recompensas gratuitas al día de hoy en apple 6 mobile que quiero que no se vayan en lo que es el día actual miren al día de hoy recuerda que tenemos el evento de infle de castigos que se consiguen los chips en valer royal recuerden sólo necesitan actualmente jugar una partida en valer royal y encontrar el chip diariamente sólo se puede conseguir un chip cada día ya para que lo sepan mis queridos cracks o sea para que estén al tanto siempre lo otro que quiero darle a entender es el evento de aumenta tu pelotón que está en este evento de aumentar tu pelotón básicamente es para pedirle ayuda a la gente que pues utilicen tu código gracias a esto ya que bueno mucha gente utilizó mi código yo no sabía que había invitado tanta gente pero mucha gente pues utilizó mi código puede recolectar todas las recompensas que si este que si la auténtica camaradería que es una insignia que si los tres mil puntos de moneda temporada que actualmente el dominio del espectro que también el flux y la skin de pathfinder y también si utilizan tu código o agarras un código de alguien te dan 2000 de monedas y te dan 50 de flux que el flux se ocupa para la tienda gratuita recuerden muy bien eso cracks que es muy importante al día de hoy lo siguiente este bueno si ustedes quieren este tranquilamente utilicen el código a su gusto o sea básicamente si quieren los comentarios ayúden centro ustedes no hay problema lo otro pues que tenemos una recompensa gratuita de iniciación que si tenemos obviamente el skin del pathfinder por los 25 millones ustedes lo saben que si el skin del blanco por los 25 millones tenemos la era 99 obviamente y otras cositas más lo demás es lo de la celebración del lanzamiento que es este evento que pues ya lo he comentado que básicamente lo que debes hacer es que aquí te están las misiones de eventos y volaba recolectando lado de la distancia acumulada por la comunidad ya está esto se va acumulando poquito a poquito hasta llegar a lo mejor que es la skin de gibraltar y también puntuaciones de la propia tienda de temporada lo de conectar de cuenta ya lo hable hace poco ya lo están arreglando completamente así que tranquilos para que puedan obtener la skin de octane pero vinculen su cuenta electrónica porque es muy importante lo que les voy a decir lo demás pues tenemos el evento de este lo que actualmente la moneda del sindicato mejor dicho el oro que se puede conseguir que te paga pero yo voy a recomendar algo muy importante si quieres recargar al día de hoy en estos precios que se encuentran actualmente acá estos precios este van a decir son muy caros al día de hoy y si puede que sean caros pero para eso tienen coche en shop todo está en la descripción de lo que es el vídeo pueden recargar a mejores precios completamente de buena manera si quieren que les haga un vídeo por favor quiero que vea su poderoso like completamente ahí donde ustedes lo dejen para que yo les traiga un vídeo gastando mucho oro porque para que ustedes o sea que se note completamente el apoyo en mucho en muchas partes para que se den cuenta porque yo siempre he recargado en coche en shock recarguen como en la muerte siempre lo recargado lo miraba en el vídeo de la de la fenex pues que tiene la fenéutica y pues siempre lo recomiendo por si quieres tener alguna que otra cosita más barato con coche que es muy sencillo muy fácil en serio toda la descripción de este poderoso vídeo para recargar de buena manera para aplicar y si quieren díganles que vienen de mi parte y todavía lo van a tratar todavía mucho mejor así que cositas de la vida de cositas a mí me hace ok sigamos con lo más importante bueno faltan eventos acá se espera de que loba supuestamente venga a lo que es este apex ahorita medio de temporada perdón no decir destro porque decirte que lo va a ser la siguiente es sencillo además que tenemos uno que otro evento como el de caos y como el aumento de tu pelotón por ejemplo estamos viendo incluso los eventos que se vienen tal cual como se lo hacen de nacimiento es una r 301 una speed fire además del momento si nosotros nos vamos al apartado aquí exactamente de lo que es el marco podemos visualizar que hay un marco que dice marco de avatar temático de loba o sea aquí lo podemos visualizar no estoy de broma marco de avatar de loba se viene luego al juego y será la próxima leyenda todo esto apunta que si va a ser loba la siguiente leyenda de apex lo siguiente vamos a hablar sobre las leyendas leyendas como ustedes saben son gratuitas en dado caso yo te voy a recomendar algo muy importante crack si te gusta jugar con el juego al día de hoy las mejores leyendas honestamente para la composición al día de hoy es que tienes que tener en cuenta algo support uav o mejor dicho leyenda que te pueda ayudar en lo que es el campo de batalla y luego tenemos asalto bueno y además de uno que otro tanque tanque completamente gibraltar para mí gibraltar buenísimo están que yo lo recomiendo muchísimo caustic es una leyenda más difíciles ahorita actualmente de las 10 leyendas que tenemos actualmente en el juego caustic es más que todo para aguantar zona pero a la vez no para que te ponga a cambiar su casa sino para que sepas manejar completamente el entorno del mapa como lo que son los gases o sea las bombas de gases y su ulti de gas y honestamente al día de hoy la leyenda más fáciles para mí son octane great mirage y podemos decir por último fake que fake recuerde que se consigue gratuitamente en el nivel 25 del pase de batalla así que tranquilos pero yo voy a recomendar un equipo base por lo menos un asalto great obtengo fake bangalore ya cosa tuyo mirage pero yo ahí ahí te lo dejo por lo menos que haya uno o dos de asalto o sea básicamente uno o dos de asalto completamente gibraltar 100% si quitas a gibraltar pones a caustic o bueno por ejemplo un equipo break caustic block home sale bien un equipo break caustic para finder es bueno octane caustic para finder es muy bueno faith caustic y la island también muy bueno la island la island gibraltar y blanco también es muy bueno aunque yo recomiendo más que todo un equipo muy básico sea un blanco para el uv personalizado un gibraltar y la island completamente para curarte pero si quieren un poquito más de movimiento entre zonas llorarte al blanco y para finder olvidar healing de la imagen que buenísimo al día de hoy creo que es lo mejor pero bueno si viene más recompensa gratuita honestamente en eventos y demás cositas del entorno a nivel de clasificatoria recuerden que tienen que estar a tope sobre todo porque es complicado al día de hoy subir clasificatorias pero te recomiendo armar un equipo y por lo menos debería de decirlo de esa mejor manera posible por eso te recomiendo que siempre estés en el disco lo del sistema de ruletas pienso que es muy caro el día de hoy o sea también te lo digo también obviamente si tiras mucho tenés esta moneda que tenés acá es la moneda que dan por caje que pues éste pueden pueden conseguirla tranquilamente y puedes cambiar algo muy importante que es esta moneda o sea básicamente esta manera que tenemos acá y la puedes conseguir es muy buena pero al fin al cabo está la letra son carísima lo carísima y al menos una skin de esta vas a poder conseguir no va a poder conseguir las todas pero si llegas a 10.000 te la asegurará completamente la que tú quieras entonces bueno eso más que todo y sencillamente hablando sobre temáticas eventos temporadas más recompensa que gratuitas que van a estar a llegar lo va a estar llegando actualmente a lo que es ápice le mismo vaya para que lo sepan así que tranquilos la siguiente leyenda todo apunta que sea lo va y va a decir de esto porque es sencillo entonces porque metería un marco de una leyenda que pues técnicamente viene bien porque mira por ejemplo tenés el marco de avatar de mirage el de loba y demás cositas mira abarca el marco de avatar con temática de mirage marco con temática de loba marco con temática de break the coast y de blossom y me va a decir donde consigue esos marcos es sencillo si usted va al apartado de leyendas y le da a desbloquear que sale el marco de lo que es actualmente la propiedad de la propia maestría entonces loba es la siguiente leyenda confirmada del juego posiblemente a mediados de temporada porque hay un evento hay un evento y todo puede salir muy bien por cierto se viene la lluvia por si lo está escuchando lamentablemente en el vídeo pero bueno y si no me creen pues miren aquí tengo el marco de avatar de obtain de actualmente de una de mis leyendas favoritas que pues ya le queda ya le queda muy poco claro que sí pero se ve bien la verdad no te voy a decir que no y pues cada vez cerca de conseguir la maestría con mi leyenda favorita entonces si se viene lo que es actualmente lo que podemos decir la leyenda de loba al juego bueno este ha sido el vídeo de hoy hablando un poquito sobre el tema si quieres recargar oro la mejor manera yo te voy a decir lo que yo mañana te voy a traer un vídeo posiblemente si todo sale bien voy a recargar el coche en hoy y para que vean completamente eso sí recuerda mi colar su cuenta de electrónicas es lo más recomendable porque le van a muchas recompensas y con el apartado del club desde el día de hoy sólo voy a aceptar señores este gente en oro porque quiero que el gran sea activo pero hoy van a ver más puesto lo más seguro así que estén al tanto con el clan y demás así que nos vemos y cómo funciona la tienda van a decir bueno tienes que hacer misiones obviamente y juntar a todo el pelotón para que bueno hay que colocar gente y eso hay que decirlo así que por eso necesito mucha gente activa así que nos vemos el próximo vídeo soy de los dos cartas que nos acompañe hasta la próxima adiós